No quiero tocar, yo no quiero tocar Sorry ¿Vale a golpear a mi? ¿Qué pasó, Harry? Tenganme frijoles todos los días No, 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 no. Sí, Harry, sí me gusta Me parece que suelen unas palabras con la música de fondo, saben dónde estamos No sé, Harry No sé No sé, no me gusta nada Cieneguita, limón, está Monumental Mañana, mañana Anuncelo, anuncelo, Javi Mañana, a partir de la... ¿Qué hora está usted? Estos chicos los vamos a ir apagados, es un cantico ahí para todos los oyentes de Monumental, ¿qué pasa? A ver... Uno, dos, tres... ¡Oe, oe, 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 oe Ticos, Ticos A las uno de la mañana Estamos dejando la fuerza para el partido, papá Eso es lo que hace la afición por un equipo A las uno de la mañana